Chupos, besos y abrazos para el video. Antes de que entremos en materia, mis amores, quiero darles la bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí un día más acompañándome y si esta es la primera vez que ves un video mío, pues te cuento, este canal es de belleza, pero te ofrezco contenido variadito, como por ejemplo mi colección de libretos o decorando la agenda o compras, blogs, story times, tags y este tipo de cosas. Si a ti estos canales que te brindan un contenido variado te gustan, pues te invito a que le piques ahí en el botoncito rojo donde dice suscribirse y obviamente no te vayas sin activar la campanita de las notificaciones para que YouTube cuando le dé su gana te avise que en este canal subimos un video nuevo y lo puedas ver. Y bueno, mis amores, vamos a empezar. Esta es la segunda parte como lo acabo de mencionar. Si no has visto la primera por aquí o por aquí te va a aparecer como video sugerido para que cuando termines de ver este video vayas a ver la primera parte. Otra libreta que sale por aquí es esta agenda perpetua, esta agenda yo la compré el año pasado, es de prichos, viene así, está preciosa, esto me recuerda mucho como a mi niñez porque mi mamá nos hacía muchos, nos pintaba muchos cobertores como con estos muñequitos, entonces a mí me encanta, no la usé pero no hay problema porque las agendas perpetuas no vienen con año y no vienen fechadas, tú le vas poniendo el mes y los días de acuerdo a como la vayas usando, así que nunca se van a perder. Aquí entre mis agendas me encontré una carta que me mandó mi amiga Anaís del canal Anaís Anaís, que si no lo conocen se los recomiendo, ella hace videos también muy chéveres, vayan a visitarla y déjenle mucho amor. Otro video, otro video no, otra libreta que sale mis amores es esta también de la colección Flamencos, aquí en esta colección de libretas se van a encontrar que el 80, 85, tal vez el 90% son del prichos. Esta es una libreta que es igual a esta, lo que pasa es que esa viene de pepitas y esta de rayitas y también es de hoja blanca por dentro, no la destapo mis amores porque siento yo que como es de ese cartón blandito me da cosita que se me vaya a dañar. La siguiente que sale es esta preciosidad de libreta que es de koalas, miren ustedes los colores, el color menta es un color ganador para mí, ustedes lo saben, a mí me fascina y miren ustedes por dentro, las hojas vienen con diseño, se me hace súper linda, me gusta mucho que tenga este lacito para que tú la cierres y esta es una libreta que yo la voy a usar para las ideas de los videos aquí en YouTube, si tú pues no tienes un canal en YouTube la puedes usar para ideas de cosas que tengas que hacer o proyectos que tengas que hacer en tu trabajo, en tu escuela o a modo personal. A mí me gusta mis amores escribir mucho porque hay veces que me llegan cosas a la cabeza, por ejemplo quiero hacer tal manualidad, no les estoy diciendo proyectos así, pero cualquier cosa mis amores es un proyecto, hacer una manualidad, cambiar un cosito para otro cosito, cualquier cosa de ese tipo que ustedes tengan ideas, anótenlas mis amores porque luego nosotros ah sí, luego lo hago, luego lo hago y siempre se olvida o al menos a mí me pasa, entonces yo por eso uso mucho libretas para apuntar. Esta es otra libreta que también me gusta mucho, esta es una libreta que también tiene cintita y las hojas también son blancas, viene en estilo blog. Esta, esta otra que salió hace mucho rato también del Pritches dice para ti soy una hoja en blanco. En esta libreta mis amores yo suelo escribir los retos que se me presentan, pero son retos que se me presentan a nivel personal en cuanto a mi estilo de vida, la ley de la atracción, las energías y esas cosas, así que yo aquí suelo poner por ejemplo, yo suelo ver vídeos de este tipo y en estos vídeos hay veces que te ponen retos de mira haz esto todos los días, escriben tal cosa para que veas que al final sí funciona, así que yo en esta libreta es que suelo escribir ese tipo de cosas. Miren tan bonita esta, dice no imagino mi vida sin ti a mi lado, pues esta es una libreta que ya prácticamente acabé, ya me quedan muy poquitas hojas, ustedes dirán, miren aquí estaba haciendo pruebas, las hojas que tenía las tuve que arrancar para poderlas meter en una carpeta de un proyecto que estaba llevando y no lo llevé en hoja suelta, sino que la llevé en esa libreta, entonces me tocó sacar todas las hojas para poderlas guardar en esa carpeta. Otra libreta que sale mis amores es esta, la última adquisición, la colección de Deer Diary, es una libreta como todas las del Frichos, tiene aquí para que tú le pongas fecha, el número de hojas, si necesitas llevarla enumerada. Sale también por aquí mis amores la agenda perpetua de este año que también compré, esta de Mulan o Mulan, esta es una agenda muy muy linda y esta va a ser prácticamente el borrador de mi bullet journal, porque no quiero que me pase lo que me pasó con mi agenda este año, que me equivocaba, me proyectaba hacer vídeos, por ejemplo, tal día subo tal cosa, tal día subo tal otro, no tengo que grabar tal cosa y no podía llevarla a cabo, sino que me tenía que modificar los días, así que para eso es esta y ya cuando esté completamente segura de que lo voy a hacer, ahí sí pasarlo a mi bullet journal. Tengo esta otra libreta que esta es, estas dos son de esta colección que no me acuerdo cómo se llama, creo que es Sweet, no me acuerdo, pero miren ustedes qué colores tan divinos, agendas común y corrientes como la que les mostré, agendas tipo raya, son perfectas también para cargar en la bolsa, para tus apuntes diarios cuando estás en la calle. Tengo por acá esta de la colección de los perezosos que es más grandecita, miren ustedes, que las que yo utilizo en la bolsa y estas son las que vienen con la fecha para que tú le pongas la fecha aquí en la esquinita. Todas por dentro son básicamente lo mismo, les cambia la portada, así que tú puedes utilizar esto por ejemplo si en el trabajo tú tienes que estar haciendo anotaciones, aquí no, yo sé que aquí no me ven mucha gente que esté en la escuela, pero esto te puede servir mucho si en tu trabajo para que tengas que hacer algún tipo de anotación o algo y si tú que me estás viendo pues eres ama de casa, vuelvo y te repito, esto te puede ayudar muchísimo para que tú planifiques tu semana, para que hagas un recetario, por ejemplo a mí me gusta mucho este tipo de libretas, esta por ejemplo que dice delicious, esta es una libreta que yo suelo utilizar para el menú de la semana, procuro que la portada me muestre el contenido porque como tengo tantas libretas para después no hacerme bolas, entonces en una libreta como esta que es también pasta dura, tipo raya y también tiene para la fecha, tú puedes hacerte tu menú de la semana y escribir bueno el lunes voy a hacer tal cosa y lo que necesitas, el martes voy a hacer tal cosa y lo que necesitas y así cuando vayas a la compra pues ya sepas o tengas una idea de qué comprar, porque a veces queremos hacer, a mí me pasa, ¿qué quiero hacer? una comida bien rica y no tengo a la mitad los ingredientes, entonces así tú te puedes programar, ya sabes lo que necesitas cada día y vas al mercado y lo compras específico para tu menú semanal, esta mis amores es otra libreta, dice cuenta conmigo con números y en esta libreta no les voy a enseñar el principio pero ya la tengo utilizada, es una libreta tipo raya y en esta libreta suelo yo llevar las cuentas de mi hogar, de mi casa, la economía de mi casa, a mí me gusta tener control sobre lo que se va y lo que entra obviamente, así que aquí es donde yo llevo cuánto se paga de renta, cuánto más o menos en promedio pago de servicios, cuánto pago de internet, el pago del colegio de mía, la gasolina, o sea trato de contemplar absolutamente todos los gastos para poder tener un control y mirar a ver cómo nos está yendo en el mes o en la semana, otra que sale mis amores es esta que es de esta misma colección, dice cuando hay magia todo es posible y esta mis amores es una libreta que cuando recién empecé el canal la iba a utilizar para eso o la estaba utilizando para eso, con frases que me motivan, frases que a mí me gustan y un listado de todos los vídeos que llevaba en ese momento, esto yo lo empecé en agosto, o sea cuando empecé el canal, así que aquí escribí todo, todo lo que yo quería mostrarles y los vídeos que quería grabarles y luego unas hojitas en blanco y acá los vídeos que quería grabarles, que eran tutoriales, lo que necesitaba y ese tipo de cosas. Tengo esta otra libretica de la colección París que es muy linda, por fuera, por dentro es igual a las otras, muchas de mis libretas obviamente las van a encontrar en blanco porque pues no uso todas las libretas al mismo tiempo, pero me gusta tenerlas de reserva para cuando se me van acabando, esta es una libreta que a mí me fascina, de hecho por eso la tengo de sol para que no se vaya a deteriorar, es de cactus, por dentro es exactamente igual, tipo raya, así que esta es una más. Esta mis amores es de la misma colección de París, solo que esta es de Londres, o sea la colección era Londres y París, algo así, por dentro son exactamente iguales. Y ya por último mis amores, para no hacerles el cuento más largo, tengo esta preciosidad, miren esta chulada, a mí me fascina esta libreta, viene así y también es tipo raya y esta es de las que yo les menciono que es ideal para tener en la bolsa. Y bueno mis amores, ahora sí hemos sabido acabar con mi colección de libretas y algunos tips y cositas de cómo las pueden utilizar. Espero mis amores que las haya entretenido y obviamente que les haya servido por si no sabían cómo usar sus libretas. Con estos tipsitos ustedes ya pueden tener una idea de cómo utilizarlas y entonces me voy porque estos vídeos me están quedando muy muy largos, pero si aún estás viendo este vídeo en los comentarios déjame un cuadernito o una libretita o una plumita o cualquier cosita así para escribir, para yo saber quiénes son las personas que me ven hasta el final y poderles saludar en mi próximo vídeo. No se les olvide dejarme sus deditos arriba, suscribirse al canal, activar la campanita y yo les mando un beso con todo mi amor y nos vemos en un próximo vídeo. Bye!